Estas actividades se vienen haciendo con mucha participación de la comunidad universitaria y el tema que abordo yo es el día jueves en la Facultad de Arquitectura, el tema del contrato sexual. ¿Por qué hemos llegado a querer plantear este tema? Venimos hace tiempo entendiendo que nuestro país se ha comprometido con una serie de normativas y leyes que garantizan derechos ciudadanos a las mujeres y a todos los sectores de la diversidad sexual. Pero vemos que todo este marco legal que existe en el país se obstruye cuando tiene que llegar a las personas, a los beneficiarios directos. Nosotros lo que queremos mostrar es que esta fraternidad, esta fratría está por encima de las constituciones. Esto es lo que hay que desmontar, hay que flexibilizar, hay que reflexionar sobre este tema para incluir a todas las diferencias culturales. El horario es en la Facultad de Arquitectura a las 17 el día jueves, este jueves.